... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Deseamos continuar con nuestra aproximación a Casiodoro de Reina En el programa anterior entramos en algunos detalles de su vida familia peregrinaje por Europa y trabajos que llegaron a la imprenta Es verdad que hay correspondencia y algunos documentos inéditos que se conservan difíciles de localizar en algunos casos y desde luego no vamos a poder citar de ellos ahora Sin embargo si queremos acercaros a las obras principales que a través de la imprenta han llegado hasta nosotros Si bien no fue la primera obra suya impresa Si lo primero que escribió fue una confesión de fe El título inicial de esta confesión de fe cristiana que se sitúa en 1560 en Londres tiene un sugestivo título y que explica bastante las circunstancias en las que nace Dice así Confesión de fe cristiana hecha por ciertos fieles españoles los cuales huyendo de los abusos de la iglesia romana y la crueldad de la inquisición de España dejaron su patria para ser recibidos de la iglesia de los fieles por hermanos en Cristo Su incorporación a las congregaciones francesa italiana y finalmente la que y siendo pastor Castoro de Reina se organizó allí en Londres necesitaban a sus hermanos en la fe darles a conocer que si bien ellos habían sido frailes católicos ahora tenían la verdadera fe cristiana el trabajo en el que pudo ser asistido por su casi inseparable Cipriano de Valera paisano compañero de estudios en Sevilla en el claustro de San Isidoro del Campo y más tarde en el exilio a Ginebra y luego pasar a Gran Bretaña pues no es nada extraño que y alguien como un experto como Gordon Kinder insiste que se puede apreciar la colaboración de Cipriano de Valera de los 21 artículos seguro que no nos sorprende casi ninguno de ellos y sobre todo el décimo que está dedicado a la justificación por la fe ya es menos habitual por lo menos en las confesiones redactadas por españoles posteriormente al siglo XVI que habla del magistrado político la escritura tiene cosas que decir y los gobernantes están obligados a cumplir en su tarea secular civil y en esta confesión de fe no se olvidaron de ese aspecto la confesión termina con un apéndice del que quiero leer dos breves párrafos porque son muy relevantes de la intención que le ha llevado a Casiodoro de Reina a redactar este documento que nadie te haga entender que esta es doctrina nueva que comenzó con Lutero mentira es y blasfemia contra Dios y su Cristo antes de despedirse en este apéndice habla de las circunstancias a las que ya aludía en el largo título de esta confesión y dice Casiodoro de Reina que si el Señor después de habernos hecho partícipes de su luz fuere servido de llegar nuestra fe a tales pruebas escogiéndonos por mártires y testigos fieles de la verdad beneficio singular suyo es por el cual le debemos nuestro agradecimiento estas palabras escritas y creemos sentidas por Casiodoro de Reina hace ya más de cuatro siglos tienen por la persecución y martirio que están sufriendo los cristianos hoy una gran actualidad además de esta obra en el orden repito de que fue redactada puede hablarse de un texto que reveló todas las intrigas todas las maldades del tribunal de la inquisición con un nombre falso un seudónimo Reginaldo González de Montes parece que Casiodoro de Reina y Antonio del Corro que también había estado con él en la universidad y en el monasterio escribieron un título que apareció primeramente en Heidelberg en 1567 en latín con el título algunas artes de la santa inquisición española es verdad que no todos los estudiosos se ponen de acuerdo en darle esta autoría a Casiodoro de Reina sin embargo el biógrafo americano que ya citamos en el programa anterior Raymond Rosales él y otros apuntan de que pudo ser un trabajo con la intervención de Casiodoro de Reina hay una secuela de esta obra y es que y eso sí que está establecido sin duda ninguna influyó en el autor inglés tan mundialmente conocido como es Shakespeare y en el gran drama de Hanley hay una tesis doctoral hecha por el latinista don Francisco Ruiz de Pablos que defiende la autoría de Casiodoro de Reina de esta obra luego ya llegamos en el tiempo de la cronología de las obras impresas a la confesión de fe cristiana que se va a editar incluso después de su muerte él cuando traduce la biblia la que conocemos como la biblia del oso muestra el interés que tiene en comentarla es verdad que a pesar de que fue una larga vida nace en 1520 y muere en 1594 sin embargo estuvo muy atareado muy limitado por las persecuciones que sufrió el alternar el trabajo secular con el ministerio cristiano al final no pudo completar un comentario de todos los libros pero si llegó a publicar un amplio comentario del evangelio de juan que salió a la luz pública en frankfurt la ciudad donde murió en 1573 en latín y que recientemente el mismo francisco ruiz de pablos ha traducido al castellano y existen dos traducciones de un comentario más corto en este caso de las tentaciones de cristo que se publicó en españa con el trabajo de traductor de maría araújo una latinista muy reconocida y el antes citado doctor francisco ruiz de pablos también ha traducido este comentario del evangelio de mateo desde su original latín claro los no iniciados en la historia y en la obra de casedoro de reina prácticamente lo único que conocen es la traducción que hizo completa de la biblia es conocida por el símbolo que estaba en la portada de la edición inicial como la biblia del oso se han hecho multitud de ediciones aunque hay que seguir recordando que la intransigencia y control católico a través del tribunal de la inquisición no permitió que esta traducción la primera en castellano impresa y que había sido traducido desde el hebreo y del griego no pudiera publicarse en España hasta 300 años después han sido muchas las ediciones que se han hecho como la actual de la biblia de la reforma una edición conmemorativa del 500 aniversario por la sociedad bíblica española y que esta emisora ofrece gratuitamente a los que la soliciten esta traducción lleva una introducción amplia titulada así amonestación del intérprete de los sacros libros al lector y a toda la iglesia del señor en que da razón de su traslación así en general como de algunas cosas especiales el párrafo inicial arranca con este texto que leemos literalmente en base a la edición de Alfaguara en cuatro volúmenes y que fue escogida esta traducción o este libro como representación de las joyas literarias del siglo del siglo de oro español el único libro religioso para representar ese aporte tan importante de nuestros autores del siglo de oro fue la elección y reproducción en cuatro volúmenes de esta biblia del oso que empieza así intolerable cosa es a Satanás padre de mentira y autor de tinieblas cristiano lector que la verdad de Dios y su luz se manifieste en el mundo porque por este solo camino es deshecho su engaño se desvanecen sus tinieblas y se descubre toda la vanidad sobre la que su reino es fundado de donde luego está cierta su ruina y los míseros hombres que tienen ligados el muerte con prisiones de ignorancia enseñados con la divina luz se salen de su prisión a vida eterna y a libertad de los hijos de Dios luego avanzando en esta amonestación pide atención a su trabajo nuestro trabajo de darle a tiempo la divina escritura en su lengua vulgar para que desde luego pueda gozar de la facultad que por el decreto dicho le es concedido es verdad que aquí está haciendo una particular interpretación del concilio tridentino que se interpretaba como prohibición total de la lectura de la biblia hablando y respondiendo sobre las calumnias que se levantaron contra los reformadores dice que la palabra la doctrina de la iglesia cristiana que él representa ha sido determinada por el espíritu santo por los cánones de la divina escritura en los santos concilios y en los símbolos y sumas comunes de fe que llamamos comúnmente el de los apóstoles el concilio niceno y el de atanasio esta edición de la biblia ha tenido una secuela como la que debemos a nada menos que dos editoriales importantísimas en el panorama editorial del mundo castellano como es Galaxia Gutenberg y círculo de lectores que en dos volúmenes y con ilustraciones de Eduardo Arroyo pintor madrileño reconocido internacionalmente se ha editado en gran formato para una traducción al francés en la que claramente no intervino Casiodoro de Reina sí que se han utilizado las mismas ilustraciones que Eduardo Arroyo pintó y que en color se incluyen en esta edición podríamos decir que como acostumbramos a comentar sobre cualquier otro autor el mejor homenaje que podemos hacer a un escritor es leer su obra y desde luego la principal de todas ellas la palabra de Dios escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios a las naciones de a la a las naciones nada